¡Hermano! ¡Hermano! ¡Ahí está bella! Yo, la verdad es que lo primero que leí fue un casting y de ahí como que me imaginé lo que iba a suceder, una escena muy linda, que era la escena del casting de Daniel, que al final ya no existe en la película. Y justo recuerdo que venía regresando a hacer otra película y me mandan el guión. Bueno, por fin leo el guión, porque como estaba haciendo otra no lo quise leer. Y me acuerdo que le hablé a Claudio y le dije, oye, yo a mí me gustaría ver esto de Daniel y esto de Daniel y esto de Daniel y esto de Daniel. Y nos sentamos a desayunar y me dijo, va, y lo vamos a sumar. Y entonces como que a partir de ahí, el que él me dejara compartir mi visión de Daniel y quien yo necesitaba, necesitaba que fuera Daniel, me ayudó a aventar mi mente hacia todos lados, ¿no? Porque además solo sumó mi compromiso, pues. O sea, cuando yo dije, ay, quiero que trabaje con vaquitas o que sea un tal, me dijo, sí, pues fue como chispas. Le tengo que entrar de lleno, ¿no? De bruces. Y la verdad es que nunca la preconcebí, la película. O sea, lo que hice fue construir a Daniel, construir un poco lo que era Fernanda para él, un poco lo que era Laura para él, un poco lo que eran los demás para él. Y me dejé sorprender y me fui de bruces en todas las escenas que tuve. Para mí el casting fue súper divertido porque justo también es una escena que ya después ya no estaba en el guión. Pero era una escena donde Laura enfrenta a Fernanda en el baño y la empieza como a rodear de algo para que no se pueda mover. Y entonces en mi casting volaba papel de baño, que me está ayudando la otra persona. Y fue demasiado divertido hacer ese casting porque estaban agarrando el teléfono, estaban diciendo, éramos dos personas, estaba haciendo todo y aventaba el papel. Y hacerlo fue mágico, pero en realidad hasta ahorita que me preguntas, nunca me cuestioné el cómo íbamos a hacer la magia. Nunca lo imaginé, pero cuando la vi, sí me sorprendió. Nunca estamos preparados para las sorpresas de la vida. Cuando conocí a Daniel, tenía una fiesta de disfraces en Halloween. Desde que lo vi, hubo magia. Yo creo, yo sospecho que tengo una persona entolachada cerca. Tengo, esa sospecha la tenemos varios desde hace muchos años. Y creo que todo existe. Creo en la magia, creo en la brujería, creo en la intención. Creo que lo que hagas con cualquier intención se va a hacer, ¿no? Entonces a veces cuando hacen, no sé, que te pones una... Yo una vez me puse una... Nunca había tenido novio, ¿no? Y me puse una pulserita que decía, San Antonio es mi novio, no sé qué. Ese es mi primer novio. Yo creo que por estarla viendo. Entonces, yo creo que en México tenemos una cultura donde hay muchísimas cosas, muchísimos rituales, muchísimas formas, muchísimos embrujos, muchas cosas. Y yo creo en todo, pero lo creo con muchísimo respeto. La verdad, no me involucro. Yo creo en la magia. Creo que la magia está presente. Creo que la vida misma es magia. Y los rituales de magia, sí, siempre y cuando sean respetuosos y no impositivos, ¿no? O sea, siempre y cuando sea para pedir, para visualizar, para este tipo de cosas, ¿no? Yo nunca, jamás, nunca estoy totalmente en contra de que las personas impongan su voluntad sobre otras personas. Totalmente en contra de eso. Antes de eso, la verdad es que la historia de mi hermana está medio de huevo. No vayan a pensar que este es el típico romance de telenovela con corazones rotos. No. Tienes que aceptar que lo extrañas. Ay, tanto para nada. Pero esto de pronto se puso muy raro. Falto ahí, muchachas. Daniel se va a casar con una bruja. Para mí malvada es reafirmarme que la magia existe, reafirmarme que voy por un gran camino de mi carrera, reafirmarme que soy una gran actriz, reafirmarme que mi mamá sigue por aquí rondando, reafirmarme que Marcelo mañana va a crecer y va a decir, ¡Esta y malvada era mi mamá! Y malvada es un proyecto que tengo en mi corazón. Incluso hace rato preguntamos, ¿qué pasa si a la gente no le gusta? Y yo decía, a mí me ha gustado tanto que, o sea, nada cambiaría. Pero estoy segura que les va a encantar. Totalmente. Yo estoy profundamente orgulloso. Estoy profundamente orgulloso por muchas cosas. Por las personas con las que comparto la película, por la película en sí que estamos contando, que no la he visto, pero la viví. No necesito verla. Aunque quiero, quiero mucho verla. Cuando empieces a actuar, aunque yo no creo que soy de los actores menos así que hay, siempre hay una búsqueda de validación. Siempre es quererte sentir lo suficientemente bueno. Y quieras o no, pues mi primer película fue una película muy grande. Y una película donde me dirigía Catalina y donde me dirigía Santi. Y eran personas que a mí, pues, o sea, no es que me impongan y yo siempre fluyo y todo, pero sí hay un, a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa. ¿La malvada? No, malvada fue fraca. Ahí está. Esto es lo que sé hacer. Esto es lo que me gusta hacer. Esto es lo que quiero hacer. Esto es lo que yo vengo a aportar como creador y como artista. Y me sentí tan respetado. Primero por la cabeza del proyecto, que es nuestro director, como él permitía que todos volcaran su identidad a la misma película. Y como decía Darwin, si yo me embarco en un proyecto y hay algo que me hace cuestionar el proyecto en sí, volveré a empezar desde el principio. Y me parece que eso tiene, Cravioto. Es como, oye, pero yo creo que esto... Híjole, mi Giuseppe, ¿sabes? O sea, que híjole, tiene verdad eso. Entonces lo voy a acoplar. Pero pues al ser un sistema dinámico y al ser un engranaje, pues ese engrane va a modificar a todos los demás. Y así todos los actores íbamos y volcábamos nuestra identidad. Y para quien no ha hecho una película o no ha formado parte de un proceso creativo, eso es rarísimo. Que te den chance de aportar, que te den chance de... Justo, en una escena le dije a Giselle, la escena de la lluvia, la del beso. Cuando se terminó y dijeron corte, hizo... La lluvia... Mírame. Me sentí actor. Me sentí un actor de películas. Que para mí siempre ha habido como esta dualidad, ¿no? Porque me encanta actuar y soy muy feliz actuando. Y es lo que más me gusta. Y es el momento que más me gusta estar. Pero la segunda cosa que más me gusta es ver películas. Entonces, como sentir que yo era un actor de cine, hizo que el yo de niño se emocionara tanto, hermano. Tanto, 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 tanto y me hizo sentirme actor y me hizo sentirme artista. Y a partir de ese día y de esa escena, la forma en como yo encaro mi profesión se ha modificado. Este es buen inicio para un libro. No cualquier bruja, ¿eh? Una bruja mexa. De esas que te dan toloache. Estoy segura que le va a encantar. Y pues mi hermanita, que es todo amor, decidió ayudar a su ex. Y dijo... O le echamos agua como en el Mago de Oz, o la aventamos de un barranco como en Blancanieves. ¿Cómo ven? Yo le pondré a coco. Ok. Mango. Poquito de fresa. Y... Yo creo que con eso ya está delicioso, ¿no? Esto se me antojó. Rico. Está bueno. Cremosito, ¿no? Sí. Te verde. Ok. Jengibre. Frambuesa. Fresa. Rico. Kiwi. Y unas gotitas de CBD. ¿Cómo no? Ándale, muy bien. ¿Cómo no? Oye, yo de THC. Tu guapo va. ¿Qué piensas de la hora? Que es una pinche bruja y tenemos que saludar a Daniel. De aquí todo se volvió un mega desmadre porque ya saben cuándo son las brujas en este país. Y entonces hubo de todo. A mí me sorprende, o sea, lo digo genuinamente, que hayamos hecho eso que tuviste en pantalla en dos días. Guau. O sea, no lo puedo concebir. Fue, tenían todo como muy estructurado, como muy claro. Las personas que fueron de extras tenían como toda esta magia también de sentirse parte de, de cooperar. Todo el crew estábamos como súper involucrados en lo que estaba pasando. Sabíamos que iban a haber muchos efectos especiales. Sabíamos que se iba a revelar toda la verdad. Sabíamos que esas escenas eran sumamente importantes y estábamos todos en lo que estábamos. O sea, si ahorita me llevo ese momento, recuerdo a Giuseppe estando así todo el tiempo y como, o sea, decían corte, corte a comer y lo seguía así. Y Gis, cuando tenía que hacer como esto donde llega con las tijeras. O sea, pasaron tantas cosas tan cañonas que sí, guau, para que la vio todo mi respeto y adivinación, que lo hizo en dos días. Guau. Impresionante. A mí me pasaba un poco, no sé si fue, fue a partir de una película anterior a esta que decidí ya conscientemente, porque siempre lo he hecho, pero conscientemente sé como estar inmerso en esta onda. Y cuando cortaba, cuando ya no era mi turno de actuar o antes de que yo entrara o cosas así, me gustaba ir a ver a mis compañeros y decía, guau, guau, como brinca Giselle. Guau, guau, manu, que lo jalan, guau, guau, Michelle, guau, guau. O sea, había algo en mí, dentro de mí, que era decir guau. O sea, no solo guau la película que estoy haciendo yo, no solo guau que yo soy Daniel, porque Daniel es lo máximo, guau Fernanda, guau Laura, guau Pato, guau Tato, guau mi mamá, guau, guau Josefina, guau. Guau, y justo me decía como, pues qué profundo orgullo, qué profundo orgullo ser parte de algo así, porque he estado en muchas películas y creo que esta tiene, todas lo tienen, pero esta tiene una identidad que parte desde un colectivo y eso me parece excepcional. Para toda la gente de Cinespoilers, soy Michelle Renaud. Y yo soy Josepe Gamba y los queremos invitar a que no se pierda nuestra película malvada a partir de... El 29 de diciembre, solo en cine. En su cine, favor. ¡Que corra la sangre! Que se llama malvada. ¿Cómo me dijiste? Peruja, ¿no? Por un momento pensé que me habías dicho peruja y eso no se hace entre mujeres. Cinespoilers México. Lo mejor, no somos de lo contamos.